Música Tus ojos tienen similar a un rayito lunar que siempre está muy dispuesto a alumbrar la oscuridad cuando se alita el sol Pero que tiene tu mirar que no quiere alumbrar una ilusión porque de todo me quieres hablar pero menos de amor Música Claro que yo me conformo mi cielo con tus miradas y con tu amor pero no quieras matarme diciendo quien tiene ahora tu corazón Música Música Y si tu forma de mirar es para todo el mundo siempre igual dichosa tu que hace apasionar con tu lindos mirar Entonces que va a ser de mi si con tus ojos me quieres matar No dejarás vivir mi bien así y corazón en paz Música Tus miradas son reflejos que brillan ya convertidos en ilusión Si tus ojos son rayitos de luna porque no alumbran mi corazón Música 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 Música